Porque no se trata de una supervivencia en la relación, por lo menos eso no es lo que yo quiero para mi vida y me imagino que tampoco ustedes. Tantos desafíos que tenemos nosotros como padres o como pareja, cuántas cosas construimos juntos y debemos de tener una comunicación eficaz para poder lograr ese objetivo. ¿Cuánto vale tu familia para vos? Yo escuché a él y dijo todo y es cierto, pero conozco a mucha gente y dice todo, pero no tiene problema en separarse. ¿Cuál es tu prioridad? Y el último, que anhela tu corazón. Porque lo que anhela tu corazón es lo que va a determinar tus motivaciones y lo que vas a hacer. Si vos me decís, yo anhelo dejarme a esta persona, entonces tener una motivación equivocada que te va a llevar a un lugar equivocada y la Biblia dice que hay caminos que podían parecernos rectos, pero su fin es muerte. Te digo, no hay nada allá afuera.